Estamos convocando desde este programa en contra de todas las dictaduras, en contra del comunismo, en contra de que se levante sanciones para que se le faciliten las cosas a la dictadura cubana. Y fíjense que a tiempo estamos, fíjense que a tiempo estamos, que somos clarividentes. Hoy, le hemos desarmado el circo a los demócratas. Ellos pretendían hacer la caravana del fin de semana pasado. Esta semana, hoy, hay un senador, ¿de dónde? ¿Cómo se llama el pueblo del senador, caballero del distrito? Wichita. ¿Cómo? Wichita. ¿Cuchita? Wichita. Wichita. Óyeme, la gente de Wichita, un saludo para todos los wichitenses, mi amor. Este hombre, Ron Wyden, representante de Wichita, pues ha presentado un proyecto, una cosa, un mamotreto. La gente de Wichita que me ve, saludo, mi vida, te va a mandar dinero para Cuba, mándelo por Wichita. Porque mire esto, las conexiones más grandes entre Cuba y Estados Unidos están a través de Wichita. Yo no lo sabía, ¿tú no sabías? ¿Tú sabes dónde queda Wichita? ¿En qué estado queda Wichita, caballero? Kansas City, el estado de Kansas. Ah, mira. Vaya, no te canses de ver esto que te voy a contar. El señor Ron, que no es el que se bebe, esto es inmetible, ha presentado un proyecto en el que pide, ya básicamente, que le hagan un reconocimiento a los comunistas, que los aplaudan. Ya que levanten el embargo, que quiten sanciones, todo completo, todo, que levanten todo, levanten todo, denle las visas, dale todo, quítale las visas a los cubanos, que entren aquí, todo, dale para adelante, quítale todo. No, que mataron, fusilaron, fíjate de eso, la gente en Wichita, a la gente en Wichita no nos importa los cubanos que murieron, a la gente en Wichita no nos importa los balseros, las familias divididas, a la gente en Wichita no le importa eso. A este, al señor Wyden, que seguramente, si ha visitado La Habana, lo tienen grabado con Widen haciendo cualquier cosa, cualquier Wichita, viste, fíjate tú, este hombre que además es jefe de la parte económica del Senado, la comisión económica aquí, en el Senado todo el mundo es jefe, ¿no? En el Senado todo el mundo tiene un cargo que es importante. Bueno, pues Ron Wyden ha pedido directamente ya, ha propuesto, arriba, todo para los comunistas, todo, no te estoy hablando, fíjate si este hombre está perdido en el tiempo, y fíjese que a tiempo viene la caravana de mañana, que al final del documento, el señor Wyden dice que el presidente de turno, seguiría teniendo el poder de sancionar futuramente a Cuba, en caso de sanciones económicas, en caso de que existiera una amenaza real o una situación inesperada. Esa es la línea, la única línea que el señor Wyden deja abierta para que en caso de que maten a todos los opositores, entonces poder hacer eso, ponerle unas sanciones económicas a Canel. Bueno, pero si te las va a poner, Wyden, si se las va a poner, ¿para qué se las vamos a quitar ahora? Mejor déjasela ya. Si ahora están dando resultado, ahora es que las sanciones económicas de hace 60 años, el embargo de 1962, ahora es que la dictadura cubana está viendo el resultado. Ahora es que están ahogados, ahora es el momento, dice Wyden, de suavizar. Ay, chicos, pero Wyden, el hombre de Wichita, mi vida, pero Wyden, ¿pero qué Wichita te pasa? ¿Eh? ¿Qué Wichita te comiste, Wyden? Eh, pero, ¿pero qué es esto? Bueno, a los pobladores de Wichita, si hay algún cubano en Wichita, por favor, tírese una foto a la entrada del pueblo, que diga, vuelco a tu Wichita, para ponerla aquí todos los días y defecarnos en el señor Ron. Ahora, díganme algo, caballeros, díganme ustedes, aquí está todo fríamente calculado, cada vez que se presenta esto, todo a favor de la dictadura, la otra vez, el otro día, hace muy poco, te acuerdas que se presentó también uno, uno de Tennessee, ahora el de Wichita. Ellos cogen los pequeños poblados, los pequeños distritos, ahí se meten, ahí empiezan a hacer lobbies, el de Wichita, pobrecito, a lo mejor necesita cualquier cosita, entonces, la gente en Washington dice, no, pero nosotros vamos a hacértelo, vamos a ayudarte, tú verás, vamos a impulsar con unos aliados que tenemos en el otro partido. Y así es que hacen y tranzan, además de, por supuesto, todo el otro mecanismo que usan los comunistas de chantaje, extorsión, y demás, y demás, y demás, y todos los conocen. Nosotros, si no tuviéramos preparada la caravana mañana, algo tendríamos que hacer urgente, pero como tenemos convocada la caravana anticomunista y antiflexibilización de sanciones que parece que la gente en Wichita todavía no se ha enterado, específicamente el señor Wyden, pues déjeme decirle, señor Wyden, nosotros mañana vamos a salir a las calles de Miami, pacíficamente, desde la zona de Cron Avenue y la 8, por toda la calle 8 hasta el Bayfront Park, para demostrar que somos mayoría, que somos el exilio cubano, que no quiere flexibilizar ninguna sanción contra la dictadura cubana. Nosotros, posiblemente en esta caravana seamos muchas más personas que la gente que vive en Wichita. Por eso, te pido, hoy más que nunca, que te sumes a la caravana mañana. En Kentucky también van a hacer una demostración, igualmente a las 3 de la tarde, también convocan a una caravana con el mismo objetivo, exigir a la administración Biden que no flexibilice ninguna sanción contra la dictadura cubana y también una demostración unánime del anticomunismo de los cubanos americanos, de los residentes en este país, los que hemos venido, no por el pan con bistec, los que hemos venido a buscar verdadera libertad. Para todos nosotros, en Suiza también se hará una caravana, en España también convocan a manifestaciones. ¡Súmese! 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 ¡Hágalo! ¡Participe con nosotros! Ya aquí en Miami les puedo decir que la policía de la ciudad de Miami ha dado el permiso. Gracias policía, la ley y el orden siempre. Por eso, te repito querido que me ves, familia, esto es una caravana pacífica, esto es una caravana de hermandad, esto es una caravana de ir con la familia, con música, con colores, con banderas. Lleve su bandera cubana, su bandera americana, lleve la bandera en apoyo a quien usted quiera, en contra de quien usted quiera, sea libre, verdaderamente libre. El objetivo de esta caravana está claro, son dos. La convocatoria tiene dos objetivos, demostrar el anticomunismo del exilio cubano, demostrar que somos mayoría anticomunista y también exigir que como mayoría no queremos que se nos pase por encima, no queremos que se ignoren nuestras voces, queremos ser escuchados. Somos la mayoría, somos el muro rojo de Miami y exigimos que no se flexibilicen sanciones en contra de la dictadura cubana ni en contra de ninguna dictadura del hemisferio. El gato, el gato de La Habana también apoya la caravana. El sábado, en Miami, va a salir una caravana de carros, son miles y miles de carros por la libertad de Cuba y van a ir. Yo no puedo ir caballero, yo no puedo ir en cuerpo, pero voy a estar en alma, en espíritu y el corazón mío va a estar ahí. Mi equipo se iba a estar ahí echándola, para que lo vean y lo voy a subir también. Para que lo vean, de verdad, a estar puesto por la libertad. ¡Bravo! Muy bien por el gato. Claro, hay otros que están molestos, preocupados, asustados. Y me refiero a Alvarito No Triste, al de siempre, al que participó en la triste y menesterosa caravana que parecía más bien una comitiva fúnebre, pues el fin de semana pasado. Me refiero a este señor, a la decepción. Pues Erich Decepción ha publicado esto, visiblemente preocupado y afectado, como bueno, todos los comunistas y demócratas. Dice aquí, La caravana del próximo sábado en contra del acercamiento de Estados Unidos a Cuba presuntamente cumple una orden del régimen de Cuba a través de los hilos que mueve para que Otaola haga lo que ellos disponen. O sea, yo soy ahora una marioneta del régimen de Cuba. Yo, yo que no abogo porque le den dinero, porque la gente viaje. Yo que no tengo el contrabando de sillas, ruedas y de café que tienen algunos o tuvieron durante un tiempo. Yo que no ando mendigando, clemencia, ¿verdad? Yo soy, dice este señor, agente que mueve, mueve en los hilos desde La Habana. El principal interesado en que no haya acercamiento es el régimen de Cuba, ¿verdad? Y esa línea de pensamiento, ¿cuál es? En cómo vas a tumbar el comunismo, Erich, cómo lo vas a tumbar, llevando café a la llave, gusanos y gusanos de café a la llave. Así vas a tumbar el comunismo, ¿verdad? Sí, ¿y por qué no lo tumbaste en todos los años que te dedicaste a eso? Ay, Dios mío, el que no haya acercamiento es el régimen, ponmelo Sandy, que no lo leí. El régimen de Cuba y los supuestos luchadores de Miami cumplen su guión. A mí se me recuerdan mucho estas palabras de Erich, y dígame usted si no le recuerda lo mismo, al discurso oficialista del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana.